Una larga fila fue lo que se observó en la estación de gasolina y planta de hielo Rogelio. A pesar del sol y calor, una muestra de prudencia y civismo era lo que prevalecía. Es como todo, hay que esperar, hay que hacer fila para esperar. Porque si no, pues la máquina se calienta y no... Pues hay que detener el proceso. Muy rápido, demasiado de rápido. ¿Cuánto tiempo estuvo en fila? No sé, como una hora nada más. Usted vino preparado con la neverita. Sí, preparadito la neverita. ¿Cuántas personas hay en su casa? Dos, dos personas, un hielo. Poco a poco entonces. Poco a poco, poco a poco. ¿Está consciente de lo que ha pasado? Sí, yo estoy consciente. Carlos Pedraza, conocido como chamo y empleado de esta planta, dijo estar agradecido por la paciencia y la calma. Damos gracias a Dios que no vino nada fuerte. Damos gracias a nuestros clientes, hemos tratado a todos, a todos. Tratado, aparte de lo que ha ocurrido, hemos tratado al máximo de descubrir. Se acordó despachar dos bolsas de ocho libras como máximo por familia. El centro funciona con una planta eléctrica. En la zona no hay luz. Un cliente dijo que no eran ocho, sino cinco. Y lo que estoy dándome cuenta es que estas bolsas están vistas de vacía. Están en cinco libras. Y esto hay que llamar a DACO. Supone que sean nueve libras, que dice el envase. Y tiene una señora con una bolsa así de chiquita. Eso es un dato totalmente falso. Nuestras bolsas dicen ocho libras. En realidad, lo que yo despacho en la bolsa son nueve, nueve punto cinco libras. Pero es un proceso normal en cuestión de las reacciones del hielo. O sea, cuando llegan a la fila, pues ya el hielo está ya un poco en su estado líquido. Pero es algo normal. Pero no, o sea, aquí se despacha todo como tiene que ser. El administrador de la planta invitó a tomar una de las bolsas en mano y pesarlas para el lente, sobrepasando las ocho libras. Dijo que bajo los controles establecidos, la planta puede cumplir con la producción necesaria para subir a sus clientes.